Música 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 Mira, sabes que me olvidé un par más Eh, ya es todo por ahí, yo también, sí Bueno, me estoy pensando en los días, ¿no? Música 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 Hola Hola Eh, ¿se te puede decir algo? Eh, no, 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 estoy bien Estoy esperando a un amigo Ah, eh, ¿querés un café? Un té No, 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 tranquila No, no, tranquila Un café Dale, dale Gracias Bien, listo Te encontré Che, llame, ¿el otro qué anda? ¿Viene o lo tenemos que ir a buscar? Si, yo debería estar acá Para, 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 yo lo llamo Yo lo llamo Hay tres cosas básicas que estamos emocionando Una es sacar las menciones Que ya está para salir en un toque La otra es Cocinar La gastronomía Y la música A nosotros se une en un momento así Clave 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 Buenas 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 En mi dolor Me encontró y superó a la ficción